El juicio político es una camioneta que va perdiendo pasajeros. Hoy el Partido Social Cristiano y la censura del presidente, potencial censura, queda con un voto menos. Esto en medio de un conato de golpes entre los asambleístas Villavicencio y Torres, que después de la asamblea llevaron su rencilla a las redes sociales. La figura del presidente de la asamblea debería servir en este momento de altísima tensión para llamar a la mesura, a la razón, a la racionalidad. El fragor de la disputa política obviamente va a generar encuentro. No del gobierno el encuentro, sino encuentros violentos. Pero el país no puede regresar a la asamblea de los noventas en los que los problemas se solucionaban con gritos, con golpes, con insultos y en el que incluso algunos asambleístas llevaban revólveres en el cinto. La madurez política y el respeto por el país debería obligar a todos los asambleístas a actuar con mesura. Lo cortés no quita lo valiente, reza un dicho ecuatoriano. Este juicio político, al que el ministro de gobierno lo denominó como una batalla de argumentos, una batalla de ideas, según lo denunciado por su ex partido político, parece que también incluye cargos y reparto de espacios en el gobierno. Al final del día, sea cual fuera el desenlace del juicio político, el ejecutivo y el legislativo quedarán más desprestigiados aún. Recomponer la gobernabilidad será una tarea casi imposible debido al nivel de antagonismo que existe entre las dos principales funciones del Estado. Y el mayor doliente en todo este proceso, sin duda alguna, es el pueblo ecuatoriano. Esperemos que estos problemas se resuelvan con la mayor rapidez posible para que puedan dedicarse a actividades más productivas que insultarse por Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!